La exonancia de terceros molares es la remoción de los dientes, de los últimos dientes que nos salen en la cavidad oral, que salen aproximadamente a los 18 años de edad. Hoy en día, casi no hay espacio para que puedan erupcionar esos dientes y por ende hay que retirarlos antes de los 18 años, antes de que se formen o durante ese periodo, porque no tienen el espacio suficiente para poder erupcionar y hay que extraerlos para evitar complicaciones a futuro. La finalidad de la extracción de los terceros molares con los cordales es eliminarlas para poder evitar complicaciones a futuro, es decir, esos dientes hoy en día no tienen espacio para erupcionar en la cavidad oral, entonces hay que retirarlos porque cuando ellos se quedan allá adentro, pueden producirles lesiones a los dientes que están adelante, en día de los dientes adyacentes. Además, cuando salen, generalmente no salen completos y producen infecciones en la cavidad oral. Cuando el cordal o el tercero molares está semi-erupcionado y hay ya contacto con la cavidad vocal, las bacterias que están en la boca producen infección sobre esa zona y es muy recurrente que eso suceda, es frecuente que suceda la infección de los terceros molares. Además de ello, los terceros molares generalmente no están bien posicionados, es decir, no están de manera vertical como nos salen la mayoría de los dientes, sino que por la misma falta de espacio están de manera diagonal o muchas veces horizontal. Eso también nos ocurre a una serie de problemas, nos puede producir quistes porque no es fisiológico, no es normal que un diente se quede dentro. Entonces, por eso y por varias razones hay que sacar esos dientes a tiempo. entre las ventajas de extraer los terceros molares está, como hemos dicho, retirar ese diente para evitar complicaciones a futuro, como infecciones, como quistes, como caries a los dientes vecinos, inclusive ellos mismos, porque como son dientes que están en la parte posterior de la boca, en la parte más posterior, entonces no permite, es difícil el acceso para hacer la higiene oral. Es por ello que hay que retirarlo. Otra de las ventajas es que para poder hacer la ortodoncia, para poder hacer los movimientos de ortodoncia, necesitamos ese espacio. Con los años hemos tenido más reducido el espacio en la cabida oral y ese espacio es de gran ayuda al retirar los cordales para poder alinear los dientes y poderlos poner en su lugar. Entre las tres ventajas está que, bueno, es una cirugía, es un proceso quirúrgico que hay que hacer en el consultorio, que se hace con anestesia. Generalmente es no doloroso porque tiene anestesia, pero puede haber un poco de inflamación, un poco de enrojecimiento de la zona, un poco de molestia, dificultad para comer, los tres primeros días. Solamente los tres primeros días. El procedimiento de la exoncia de los terceros molares consiste en una cita. Acá en el consultorio anestesiamos con unos anestesicos locales que son muy buenos. Realmente el paciente no siente nada. Generalmente tenemos que hacer una incisión para exponer las cordales. Como les hemos explicado, las cordales generalmente no están erupcionadas en su mayoría. Entonces hay que abrir la encía, retirar la cordal y se vuelve a suturar. Realmente es un procedimiento bien sencillo en manos de especialistas de una persona experta. Luego se sutura. El paciente se va para su casa con la medicación indicada, o sea, con antibiótico, analgésico, para que el paciente no tenga procesos infecciosos ni tampoco dolor e inflamación. Yo quería comentarles, según mi experiencia basada en los años que tengo practicando la cirugía oral, que mientras más temprano se haga la extracción de los terceros molares, es mejor. Siempre le digo a los padres, cuando sus hijos son adolescentes, que alrededor de los 16 años, entre los 16 años, a partir de esa edad, es la edad ideal para retirar las cordales. No es que cuando somos adultos es imposible, pero mientras más jóvenes estamos, es mejor. Por varias razones. Porque las cordales no tienen las raíces totalmente formadas, porque es un hueso mucho más noble, es un hueso más suave, que nos permite retirar las cordales de mejor manera. Cuando también somos más jóvenes, la recuperación es mejor. Los invito a que vengan acá en la sedontología para retirar las cordales. Les garantizamos que es un proceso sin trauma, sin dolor. Muchas veces lo hacemos con sedación inclusive. Ofrecemos el servicio de sedación para que el paciente esté dormido. Es una sedación consciente. El paciente recibe las instrucciones durante el procedimiento, pero está dormido y no se acuerda del procedimiento. De todas maneras, es un procedimiento realmente atraumático. Los invitamos para que vengan a hacérselo acá, que van a salir contentos. Gracias. 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 Gracias.